Bueno, con Lisandro Azubaray, bueno, contame cómo fue el gol, qué es lo que te acordás, pudieron empatar y bueno, se llevaron un gran punto aquí en Córdoba. Sí, bueno, primero que nada el técnico me pidió que Roma para adelante, y bueno, fue una jugada rápida que Faco, Bumel y Villo me dio atrás, yo me hubiera cagado a pegar el arco y bueno, por suerte pudo entrar. Es difícil, 11 contra 11 con un equipo como Tassere, que es muy dinámico, rápido, y ustedes tuvieron un hombre de menos, ¿cómo tuvieron que jugar esa parte del partido? Sí, la verdad que, como vos decís, ayer es, con 11 te complican mucho, son muy dinámicos, no solo con uno menos, por ahí se nos complicó un poco, pero bueno, salió la garra del equipo que hay que recatar. Viste la última. Sí, me lo comí, me lo comí, no lo vi, justo que entraba Franco, no lo vi, pero bueno, nos llevamos un gran empate. Gracias.